El cantante folclórico, integrante del grupo Ampay, canta profesionalmente desde hace cuatro años aquí en Colón. Bienvenido al señor Pablo Villeney. Y convocamos nuevamente al señor Victor Ruiz de Paisando Uruguay. Van a interpretar junto a la orquesta José de Bali, que dirige el maestro Carlos Gisalva, el éxito de Victor Bambino y Marc Anthony, ¿Por qué les mientes? A pesar de que tú sueles ofender, supo darle más que tú, que eras mi mujer. Y aunque a ella no hay más por otro nombre, de ella soy su hombre, hoy ella es mi mujer. Y aunque a ella no hay más por otro nombre, de ella no hay más por otro nombre, de ella no hay más por otro nombre. Mра día. Mра día. Este viento y algún día valorarás mi amor Tú cantaste sentimiento, me cansé de la tristeza y del dolor Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valore y que comprende en su corazón Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas Alguien que diga la otra, como la salvación, en cambio tú a nadie me metas la verdad Hoy me despiendes, mi mente es como mi misma inocente Sabiendo que me amas, como la gente, me mando yo como a ti Hoy me despiendes, mi mente es como mi misma inocente Sabiendo que me amas, como la gente, me mando yo como a ti Me mando yo como a ti Sabes que sin ti no era nada, me mueres por dentro al saber que no es así De que ella es perfecta, no estás equivocada No existe alguien que no pueda hacer feliz Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valore y que comprende en su corazón Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas Hoy me despiendes, mi mente es como mi misma inocente Sabiendo que me amas, como la gente, me mando yo como a ti Hoy me despiendes, mi mente es como mi misma inocente Sabiendo que me amas, como la gente, me mando yo como a ti Hoy me despiendes, mi mente es como mi misma inocente Hoy me despiendes, mi mente es como mi misma inocente Y la verdad es que esta historia de este concepto